El premier Aníbal Torres volvió a referirse a los partidos de la oposición que están presentando la vacancia para sacar a Pedro Castillo del poder. ¿Qué fue lo que dijo el premier? Los que en estas elecciones han perdido la mamadera del estado no quieren reconocer el gobierno de Castillo y buscan vacarlo a toda costa, día y noche. Vemos cómo salen algún congresista y sólo habla de vacancia, declaró el primer ministro este viernes desde Cusco. Pero efectivamente, los congresistas de la oposición siguen con su postura de querer vacar o destituir a Pedro Castillo. En especial, los dos partidos que hasta ahora no aceptan que fueron derrotados en las urnas, que son el fujimorismo y renovación popular. Keiko Fujimori y López Aliaga aún ahora no aceptan que el pueblo los repudió masivamente. Y esta es la razón por la actual, actúan de esa forma tan antidemocrática y ellos se sienten actualmente que han ganado algo. Porque lograron, de forma tramposa, que el Tribunal Constitucional fallara en favor de Fujimori para habilitar el indulto y darle libertad al dictador que tanto daño le hizo al Perú. Y ahora quieren ir, por lo que para ellos sería una segunda victoria que sería la vacancia de Pedro Castillo. Bueno, el pueblo peruano no puede permitir eso. El pueblo peruano tiene que movilizarse con dos objetivos. Uno, presionar al gobierno para que se revierta ese indulto infame a Fujimori. Y dos, movilizarse en todo el Perú para repudiar a estos partidos de la derecha y así evitar que tomen el poder a través de la vacancia. La pelota está en la cancha del presidente Pedro Castillo. Él es el que debería convocar a estas movilizaciones. Él es el que debería llevar a los jóvenes, a los trabajadores, a salir a las calles a movilizarse contra los partidos de la derecha golpista. Y en las calles salir a repudiar al Tribunal Constitucional y llamar a la disolución de ese tribunal que no sirve para nada, que solo ha servido para defender los intereses de los poderosos. Es hora de que Pedro Castillo revoque ese indulto y convoque al pueblo a las calles para enfrentar a los golpistas y a sus aliados que están en el Tribunal Constitucional. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, le den like y se suscriban al canal.